La baby ya no quiere andar sola Ahora quiere que la bese Se puso ready pa' mover la cola Dar casquillo y buscar su nuevo flete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tienes una noche a Medellín Y te pago el jean Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tienes una noche a Medellín Que yo soy tu jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar billete Saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes no ando a garete Encima mío te quito el brazalete Está casado Tomando agua ardiente Perreíto en el guero caliente Baby qué rico se siente Bailando con toda mi gente Me amando a los perreos En barrio Colombia Mi perro soltero Ninguno con novia Las baby pide en una noche Con los ganser no con los fantoches Golpea los perreos Arriba en el cheras Mano arriba Las mujeres solteras Las raperas Las reggaetoneras Las que vinieron a flotar la cartera Mami dime si te gusta Medellín Las motos, los carros, el perreo, el blin blin El nene, el gueto y carol chin El chimbaso Ponte bichota pa' mí Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara si nadie me conoce Toma y tose en el cuello frozen Cuando me hago el culo ya todo me reconoce La verdadera allí que tuve a jockearte Yo te lo advertí A las otras son o no A mí me dice que sí, sí Tómate una botellita por mí El barato es tuyo, llámelo, baby Fumateo, bellateo, en RD esto es teteo JPR en el jangueo y en Colombia esto es perreo Las bebitas como yo tienen el propio meneo La que dijo que es front-up, ¿dónde estás? Que no la veo Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesta pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean Ey, ey, la mejor está Hay más que suena Dímelo baby Papi Dime y te llevo pa' Medallo Que chimba so' Cris MJ Karol G La bichota Layan Castro Ey Saga, 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 saga Es el cantante del ghetto Desde Medallo pa'l mundo Jaja Pagese pa' Pagese pa' P això Chau, psk Chau 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 Gracias.